Empiezo ya, ¿no? Vale. Como hay mucho ruido ambiental, es por ello por lo que utilizaré estos micrófonos para hacer presentación de Cristóbal Suárez. Cristóbal Suárez... ¿Cuál era tu pueblo? Es que me resulta... Es de Mollibamba, que como todos bien sabéis, igual que yo, es desde el mismo Perú. Y es profesor de pedagogía del universitario. Es multidisciplinar, es tecnólogo por afición, por devoción. Pero sobre todo lo que le caracteriza más es ensayista. Es uno de los mejores ensayistas que conozco con el tema de la educación con las TIC y sobre todo los entornos educativos con las TIC, los nuevos entornos educativos y lo que la cultura 2.0 está generando en la transformación de la visión de lo que la educación tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir. Cristóbal hoy va a hacernos una ponencia, a mi modo de entender, bastante interesante que da pie y da juego más que a un... La verdad, más que a una ponencia como tal, a un debate. Sin embargo, yo creo que lo que sí podemos hacer es, como estamos diciendo en muchos debates, que el de pautas para que luego el día de mañana, quiere decirse la semana que viene, podamos lanzar un especial debate sobre los principales tópicos que va a tratar hoy en su ponencia. Así que, Cristal, no voy a entretener más porque el afán de protagonismo me sobra, así que te dejo... Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos ustedes por estar presentes aquí, a la Fundación Telefónica por la oportunidad, y empezar esta, espero, jornada de conversación, iniciando con la exposición de algunas de las ideas que he preparado para el día de hoy. Siempre se dice que en filosofía es mejor plantear una buena pregunta que proporcionar una respuesta a medias. Es por eso que he querido empezar esta sección planteando una pregunta que quizá a muchos de nosotros nos desvela. A muchos de nosotros se nos ha planteado con cierto rigor y con cierta verticalidad. Es decir, ¿en qué idioma ladra un perro? Cuando esta pregunta se nos plantea, básicamente nosotros tenemos una respuesta. Y esta respuesta, para dar esta respuesta, normalmente usamos una herramienta. Y esa herramienta es el idioma, es el lenguaje, es una herramienta simbólica, es una herramienta que está presente en toda nuestra mente porque la mente está culturalmente mediada. La respuesta que vamos a dar está justamente justificada porque la mente, la cognición, está culturalmente mediada y la cultura aporta esta caja de herramientas para poder entender las cosas. Por lo tanto, ¿en qué idioma ladra un perro? Podríamos nosotros distinguir que un perro, el ladrido universal del perro, en el fondo va a ser filtrado culturalmente a través del idioma que nosotros manejemos. De acuerdo al idioma, nosotros podemos capturar, de acuerdo a nuestra estructura fonética, aquellos sonidos que son más afines a nuestra lengua. Por lo tanto, un perro ladrará en castellano de una forma, ladrará en alemán de otra, ladrará en griego de otra forma, en portugués y en italiano. ¿De qué depende esto? Para la teoría sociocultural del aprendizaje, la cultura no es un componente accesorio de la mente. La cultura es el elemento sustancial en que está instrumentalizada nuestra cognición. En ese papel, en ese rol, todo elemento cultural, así sea simbólico y así sea físico, siempre interviene como filtro cultural entre la reacción del sujeto. No hay reacción natural, siempre hay una reacción o una respuesta mediada culturalmente. ¿Por qué traigo a colación este tema en una exposición más o menos que trata de ver sobre la cooperación y la tecnología? Porque este efecto mediacional pasa cuando nosotros pensamos en la escuela con Internet. Y la pregunta que nos podríamos plantear es, ¿qué pasa con la escuela cuando filtramos la escuela a través de una herramienta cultural como Internet? Es decir, ¿qué ocurre con nuestras respuestas cuando usamos Internet como elemento mediacional para entender la educación? En este campo es que nosotros podemos ensayar muchas respuestas. En primer lugar, la respuesta primera es que Internet no es una entidad pasiva. Añade un componente instrumental a la educación. Cuando representamos la escuela a través de Internet, nuestras respuestas pueden ir por distintos caminos. Para caracterizar estos caminos, he creído conveniente usar el concepto de metáforas. Y las metáforas son enunciados de lenguaje que de alguna manera tratan de concentrar la complejidad. Sin ánimo de estructurar un conjunto de metáforas definidas para entender la escuela 2.0, he comenzado a hacer un ejemplo de metáforas educativas pensadas con Internet. Es decir, ¿qué pasa con la escuela cuando Internet actúa como un filtro cultural? Y cuando interpretamos la educación y la acción de la escuela a través de Internet. Y podemos encontrar varias respuestas. Una de estas respuestas es el tecnoescepticismo. El tecnoescepticismo implica desarrollar actividades educativas sin introducir ni artefactos ni funciones asociadas al uso de la tecnología. Y esto pasa por no reconocer la tecnología como un elemento o un componente del modelo pedagógico. La siguiente percepción es la reproducción. La reproducción consiste de alguna forma en introducir Internet como parte del mobiliario educativo. Sin cambiar en nada las funciones o la disposición o la estructura de la sesión de aprendizaje. Aquí hay una introducción literal de Internet como herramienta en el aula. Pero no hay un cambio sustancial en las funciones. La infoxicación. La infoxicación podría caracterizar de alguna forma ese proceso por el cual muchos de nosotros, los profesores, nos encontramos totalmente sobrecargados de información y de actividades para poder educar con Internet. Y muchas veces hacemos esto porque no distinguimos la finalidad educativa con nitidez y pensamos más en las funciones tecnológicas y las asociamos como funciones educativas. Otra de las metáforas que podrían usarse sería la de la simulación. En esto consiste en añadir la tecnología al aula, pero sin encontrar un cambio sustancial en la forma de enseñar y en la forma de aprender. En este caso, la actitud y la actividad docente se adapta literalmente a la tecnología. Otra metáfora es el aula en red. Aunque aparentemente esto pueda denotar algún cambio porque se ha introducido la tecnología y las redes, en el fondo esta disposición está manteniendo la misma organización de la escuela. Y para mí esta imagen de alguna forma representa el drama total. Pensar qué tecnología es educación. Y que hay una relación directa entre tecnología, entre acción tecnológica y aprendizaje. A una especie de ejercicio fisicalista de causa y efecto. Esto para mí de alguna forma es una percepción del uso de la tecnología de alguna manera equivocada porque no existe la relación causal entre exposición a la tecnología y aprendizaje. La tecnología siempre es una variable más, pero la tecnología juega un papel. Y ese papel hay que tratar de descubrir. Yo lo que quiero en el fondo es, además de todas estas metáforas, decirles a todos ustedes que podemos ensayar una comprensión de Internet que considere dos elementos fundamentales. Por un lado, entender que Internet prefigura un entorno educativo nuevo y que en ese entorno educativo fluye una comunicación inédita que no es propia ni en entorno ni en comunicación a la cultura educativa escolar. Y por lo tanto, las posibilidades de uso de la tecnología en la escuela no solo pasan por la introducción de la tecnología, sino por la comprensión del marco cultural que implica usar Internet. Internet no es un asunto únicamente de cables, de tecnología, es un asunto sociocultural. Implican modos de hacer, modos de pensar, modos de sentir y modos de pensar con una forma de hacer específica. Por eso es que a veces considero, a veces por economía de lenguaje, decimos que vamos a introducir Internet en el aula. Y en realidad no introducimos Internet en el aula. Lo que hacemos es introducir ciertas funciones, ciertas aplicaciones en una lógica. Y esto es importante. Porque a través de la concepción de Internet como espacio educativo, el aula, no solamente ampliamos el aula, sino que vamos a reconceptualizar el aula, propiamente dicho. No solamente ampliamos el espacio, sino también nos exponemos a una reconceptualización del aula usando Internet. Entonces, lo que quiero, quiero decir que cuando nosotros usamos Internet como un componente de la acción educativa, en el fondo tenemos que pensar que estamos frente a un nuevo entorno educativo. Y el gran salto no consiste en usar la herramienta, sino en distinguir que acceder a un entorno que Internet nos añade un entorno educativo. ¿Y qué es un entorno educativo o un entorno de aprendizaje? En el fondo, un entorno de aprendizaje es una magnitud extensa que da cabida al sujeto. Que da cabida al sujeto y a sus acciones y a sus interacciones que condicionan su aprendizaje. Pero que a su vez también participa en la construcción de su identidad. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar una cultura o desarrollar una dieta alimenticia, por ejemplo, para ser más concretos, en la selva que en el desierto. Porque estamos condicionados por el entorno. El papel del entorno es fundamental en la comprensión de las personas. Y debemos, creo, entender a Internet como un entorno, como un entorno de acción. ¿Por qué? Porque desde la mirada sociocultural también, el entorno no es sólo un aspecto de la explicación del aprendizaje, sino es un componente necesario en la comprensión del aprendizaje. Nos desenvolvemos en un entorno, nos alojamos en un entorno, nos situamos en un entorno, y eso es lo que añade Internet a la educación. Esto del entorno es sustancial. Pero ¿cómo es este entorno? Este entorno, de alguna forma, no es un entorno natural. A decir de Echeverría, sería parte del tercer entorno. Y este entorno, de alguna forma, tiene una cosa muy particular. No sólo podemos identificar al entorno de Internet como un entorno reticular, como un entorno en red, sino que la propia estructura en red ya es una forma organizativa de entender las cosas. Es decir, acceder a Internet, acceder a la red, ya supone una forma de organizar las cosas. Y una forma de organización de tu propia acción. Por eso es que cuando nosotros participamos de una experiencia de aprendizaje a través de Internet, en realidad estamos participando de un entorno semi-inmersivo, donde, gracias a la capacidad tecnológica, podemos hacer, podemos pensar, podemos actuar, podemos compartir y ejercer una serie de funciones. En este aspecto global, en este aspecto general, hay que tratar de ver que lo que antes, la función social de la escuela, con este entorno, cambia. ¿Por qué? Porque la función social de la escuela, antes, podríamos, de alguna manera, identificarla como la concentración del conocimiento en un mismo lugar. Es decir, pensar en la escuela como lugar. Cuando nosotros representamos la escuela a través de Internet, podríamos pensar en la escuela como nodo. Es decir, la escuela como un punto más de ese ecosistema o de ese entorno reticular de acción. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a replantearnos las nociones de aprendizaje. Nos lleva a replantear si es posible aprender solo en un contexto enriquecido tecnológicamente como es Internet. En un contexto donde la escuela es nodo, donde las comunicaciones fluyen en distintas orientaciones, es posible plantear acciones solitarias en este contexto. Lo que nosotros, o lo que de alguna forma, quería ensayar es que la cooperación o el trabajo cooperativo es la gran oportunidad educativa que nos brinda Internet para poder repensar la educación. No es que Internet haya inventado la cooperación. Pero Internet nos está enseñando a tomar ventaja de la cooperación. Y la oportunidad que tiene la educación pensando en la escuela nodo, es de alguna manera suponer que las personas no podemos, estando en red o en un entorno en red, no podemos o no debemos aprender solos, sino que tenemos la oportunidad de poder interactuar con otras personas. Y esto es uno de los temas, no solo tiene que ver con artefactos, con herramientas, sino tiene que ver con la representación cultural de la escuela. Y esto tiene que ver con lo que aporta Internet. Según Castells, y según este precioso libro que les recomiendo, sobre comunicación y poder, la cultura de la sociedad red es una cultura de protocolos de comunicación. El gran aporte de la sociedad red, el meollo del asunto, está en la comunicación. Si la comunicación se plantea de una forma, ¿por qué no aprovechar la educación, que la educación aproveche estos protocolos de comunicación para repensar los procesos de aprendizaje? No consiste solo en introducir la tecnología. No consiste solo en permitirnos el uso de un aparato, sino en permitirnos el desarrollo de una cultura escolar que aprenda a identificar en la cultura digital ciertos aspectos que podrían enriquecer la experiencia social de la persona, la experiencia social del que aprende más allá de su espacio físico en un entorno en red. Esto es básicamente lo que podríamos hacer con Internet. ¿Por qué? Porque según Steven Johnson, que es una persona que ha desarrollado esto, la suerte favorece a la mente conectada. La suerte favorece a la mente conectada implica reconocer que buena parte de nuestro desarrollo personal depende de las posibilidades de interacción social y negociación y coordinación humana con otras personas. Si la mente está instrumentalizada culturalmente, esa instrumentalización cultural se da en condiciones sociales. Y la escuela se supone, la escuela se supone, es un espacio de socialización. Y al ser espacio de socialización, debería favorecer los distintos canales de comunicación y de relación social. Lamentablemente la escuela abusa solo de una forma de relación social, que es la relación profesor-estudiante. Con Internet es probable que podamos repensar la relación profesor-estudiante y dar cabida a la cooperación como una forma válida para pensar los procesos de educación. Yo quiero que por unos minutos, creo que son cuatro minutos, podamos ver este video para poder entender a qué se refiere el tema de la conectividad como factor de suerte. Durante los pasados cinco años he estado investigando sobre esta pregunta, ¿de dónde vienen las buenas ideas? Es un tipo de problema en el que todos estamos intrínsecamente interesados. Queremos ser más creativos, queremos tener mejores ideas, queremos que nuestras organizaciones sean más innovadoras. Analicé este problema desde una perspectiva ambiental. ¿Cuáles son los espacios que históricamente llevaron a índices excepcionales de creatividad e innovación? Y lo que encontré en todos estos sistemas es que hay patrones recurrentes que se pueden ver una y otra vez que son cruciales para crear ambientes que son excepcionalmente innovadores. A uno de los patrones le llamo lenta corazonada. Las nuevas ideas casi nunca vienen en un momento de gran entendimiento de un golpe de inspiración repentino. Las ideas más importantes toman un largo tiempo en evolucionar, pasan tiempos latentes en el fondo. No es hasta que la idea tiene dos o tres años, a veces hasta diez o veinte años para estar seguros que de repente se hace evidente ante ti y en cierta forma útil. Y parcialmente, esto se debe a que las buenas ideas vienen de la colisión entre pequeñas corazonadas, formando algo mayor que ellas mismas. En la historia de la innovación se ven muchos casos en los que alguien tenía la mitad de una idea. Hay una gran historia, la del inventor de la web Tim Berners-Lee. Este es un proyecto en el que Berners trabajó por diez años, pero cuando comenzó no tenía una visión completa de este nuevo medio que estaba por inventar. Él comenzó a trabajar en un proyecto paralelo sobre cómo organizar sus propios datos, que lo tiró luego de un par de años y comenzó a trabajar en otra cosa. Y solo luego de diez años tuvo una visión completa para que la web comenzara a existir. A menudo, es así como las ideas nacen. Necesitan tiempo de incubación y pasan mucho tiempo en esta corazonada parcial. La otra cosa que es importante cuando piensas en ideas de esta manera es que cuando las ideas toman forma en una corazonada, necesitan colisionar con otra corazonada. Con frecuencia, la cosa que transforma una corazonada en una nueva realidad es otra corazonada que estás echando en la mente de otra persona. Y tienes que descubrir la forma de crear sistemas que permita a estas corazonadas unirse y transformarse en algo más grande que la suma de las partes. Es por eso, por ejemplo, que los cafés en el siglo de las luces o los salones literarios de la modernidad fueron semejantes máquinas de creatividad porque creaban el espacio donde las ideas se podían mezclar, intercambiar y crear nuevas formas. Cuando miras el problema de la innovación desde esta perspectiva, echa importante luz al debate que recientemente hemos tenido sobre lo que el internet está causando en nuestros cerebros. Estamos siendo abrumados por un estilo de vida de multitarea y de continua conexión. ¿Llevará esto un pensamiento menos sofisticado a medida que nos alejamos de una lectura más profunda, lenta y contemplativa? Obviamente, soy un gran fan de la lectura, pero creo que es importante recordar que un gran motor de la innovación científica y de la innovación tecnológica ha sido el incremento histórico en conectividad. Nuestra habilidad para llegar a intercambiar nuestras ideas con otras personas, tomar prestado las corazonadas de otras personas y combinarla con nuestras propias corazonadas y así transformarla en algo nuevo, creo que realmente eso ha sido más que cualquier otra cosa la intención básica de la creatividad e innovación durante los últimos 600 o 700 años. Y sí, claro, seguro que distrae más. Pero lo que pasa, algo que constituye realmente un milagro y una maravilla en los pasados 15 años es que tenemos tantas formas nuevas de conectarnos, tantas formas de llegar y encontrar otras personas donde encontrar piezas faltantes para completar las ideas en las que estuvimos trabajando o encontrar algún déficit a través de alguna nueva información que podemos usar para desarrollar y mejorar nuestras propias ideas. Esa es la verdadera lección, saber dónde se originan las buenas ideas. La suerte favorece a la mente conectada. Bueno, si esta es la constante que identifica Johnson sobre la creatividad, aquí lanzo otra pregunta. ¿La escuela favorece la mente conectada? ¿La escuela brinda esta oportunidad para enriquecer nuestro aprendizaje en condiciones sociales mucho más óptimas que la relación profesor-estudiante? Quizá, quizá el germen para poder reflexionar sobre otro elemento importante en la construcción del aprendizaje sea Internet a través de la cooperación. En este sentido, debemos reconocer que no sólo estar frente a Internet es estar frente a un conjunto de herramientas sino también frente a un conjunto de relaciones, de oportunidades de relación. En un buen libro, Christakis y Follner, en libros conectados, tratan de demostrar una sencilla hipótesis, pero potente, que buena parte de la comprensión que nosotros tengamos de una persona pasa por entender cómo está conectada, cómo, qué tipo de relaciones vive, cuál es la intensidad, la magnitud del alcance de sus relaciones. Si nosotros aplicamos esto en la vivencia de las personas, de nuestros alumnos y tratamos de entender bajo esta premisa si la escuela de verdad está aportando condiciones sociales óptimas para el desarrollo del aprendizaje, entonces podremos nosotros reconocer la amplitud social de la escuela. Si nosotros comenzamos a entender la escuela mediada a través de Internet, podemos reconocer otra oportunidad y una oportunidad que, como les decía, no sólo abre el aula, sino que reconfigura el concepto de aula y el concepto de oportunidad social. En este sentido, nosotros podemos optar por distintas formas de relación. y podemos de alguna forma reconocer que cada elemento, cada elemento que nosotros usamos en Internet, en realidad añade una función a nuestra actividad. Las herramientas no sólo nos sirven para desarrollar un conjunto de acciones. Las herramientas están orientadas externamente, en el espacio físico Pero cuando nosotros usamos una herramienta, hacemos planes con esa herramienta, aprendemos a pensar con esa herramienta. Entonces, no sólo podemos hablar del aprendizaje con la tecnología, sino también del aprendizaje de la propia tecnología, del propio sistema tecnológico. Entonces, cuando introducimos Internet en el espacio físico del aula, no introducimos un aparato, sino que hablamos de un entorno. Y ese entorno está tecnológicamente enriquecido a través de una serie de funciones que extienden no solamente acciones, sino que experimentamos, gracias a ese uso, un rebote cognitivo sobre nuestras propias formas de actuar, sobre nuestra propia capacidad, sobre nuestros propios poderes. Por eso que cuando nosotros escogemos una herramienta, en el fondo estamos escogiendo un modo de hacer. Ese modo de hacer tiene que ser un modo de hacer educativo. Es decir, si una herramienta me permite hacer algo, el valor de la introducción de la herramienta no está en la herramienta en sí misma, sino en aquello que me permita conectar, en aquello que me permita comunicar, compartir, crear, almacenar, comunicar, ahí está el factor. Ahí está la diferencia. Por eso que para poder aprovechar la cooperación, para poder aprovechar la interacción entre los alumnos, es importante que nosotros distingamos en esta amalgama, en este conjunto de herramientas, distingamos dos cosas. Por un lado, hablar de la conectividad y de la interacción. La conectividad como una competencia técnica y la interacción como una competencia comunicacional. Cuando nosotros planteamos situaciones de aprendizaje comunes y normales, siempre lo hemos hecho bajo el desarrollo de un contexto comunicacional. la conectividad no era necesaria hasta que comenzaron a aparecer herramientas que permitían acercarnos a personas. Cuando aparece la conectividad, se hace un prerequisito, pero esta conectividad, cuando traslada o canaliza interacciones, se vuelve una oportunidad educativa. Pensar en la cooperación a través de internet es pensar en la conectividad, pero sobre todo en la interacción como condición social de aprendizaje. Y esta es la gran diferencia. Entonces, cuando nosotros pensamos en la cooperación, en realidad estamos entrando en un tema de cultura escolar. ¿Por qué la cooperación o la interacción cooperativa no funciona en el aula física? Porque pensamos que cooperar es hacer trampa, pensamos que la heterogeneidad de los alumnos es una desventaja en el aprendizaje, pensamos que hablar de cooperación en el aula es solo una cuestión metodológica y tiene que ver con una cuestión teleológica o con una cuestión de vida, pensamos que dialogar ya es cooperar o pensamos que estar juntos ya es trabajar en equipo o de alguna forma pensamos que la única forma de aprender en la escuela es manteniendo un estilo de relación social basado en la relación profesor estudiante quizá esta noción sea el mayor impedimento para poder entender la cooperación y y que nos está dando la tecnología la oportunidad de poder reconocer en una dinámica social acciones cooperativas que podríamos aprovechar si pensamos la educación más allá de la relación profesor estudiante entonces por qué estar solo si tratamos de aprender en internet la cooperación puede ser también una forma válida de entender el aprendizaje y entender la educabilidad entre muchas razones porque si nosotros analizamos el concepto de zona de desarrollo próximo podemos reconocer dos formas de entender el desarrollo de nuestras capacidades uno a través de la intervención de un guía o de un experto como puede ser el profesor situación normal en la escuela y a través de la participación o la cooperación de otras personas de igual nivel en actividades de equipo a través de la colaboración por eso que los equipos cooperativos pueden ser la unidad de comprensión o la unidad de intersubjetividad de análisis de la acción social en internet entonces con internet podemos ensayar un viaje no sólo no sólo de entorno no sólo en los estilos de comunicación no sólo en las herramientas sino también podemos replantearnos el significado de con quién aprender por eso que con quién coaprender tiene sentido cuando nosotros hablamos de la educación con internet y ese ha sido más o menos el carácter que he querido darle a esta presentación pero aparte de internet para cooperar necesitamos otros elementos necesitamos otros elementos conceptuales otras herramientas simbólicas para entender la cooperación y esas herramientas pasan por comprender el equipo como el equipo como una acción conjunta en torno a una meta pasa por entender que hay división del trabajo que hay una mirada global de la actividad responsabilidades personales y responsabilidades de equipo existe una gestión interna del equipo una gestión de los tiempos de los planes de los roles existe una interacción estimuladora es decir la motivación la la camaradería el entusiasmo son parte también de la actividad cooperativa y una la final que podría ser el hecho de la evaluación no solo es importante en la acción cooperativa evaluar si hemos conseguido la meta sino también hacer un ejercicio metacognitivo sobre la propia cooperación y esto ya un poco para finalizar cuando nosotros nos planteamos como profesores como educadores que aporta la tecnología a la educación podemos hacer un listado grande de las herramientas que internet o que la tecnología en general ha aportado a la educación no obstante si planteamos esta pregunta en otro sentido y nos preguntamos que añade la pedagogía a la tecnología nuestras respuestas van a ser muy muy concretas la gran tarea no es tanto identificar el nuevo software o el nuevo o el nuevo herramienta sino detectar sus funciones y comenzar a pensar educativamente con esas funciones tecnológicas y en esto ya han avanzado muchas personas solo quiero nombrar cuatro ejemplos el proyecto Facebook de Pichitelli que de alguna manera replanteó su forma tradicional de ensayar la relación profesor-estudiante planteando otra relación a través de la comprensión de Facebook ¿no? trató de comprender Facebook usando Facebook colaborativamente solo los voy a nombrar el proyecto Astro Atocha que de alguna manera es un proyecto interdisciplinar muy bonito sobre cómo articular mitología con geografía con distintas disciplinas para poder trabajar a través de los podcasts y a través de la wiki usando internet el kiosco de chuches que es una idea muy 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 sencilla pero ahí está su genialidad usar un hashtag para poder orientar el esfuerzo de muchos profesores en el conocimiento de algunas herramientas y en su aplicación y poesía eres tú poesía eres tú hasta el nombre es precioso porque de alguna forma esto representa la coordinación de profesores la coordinación cooperativa para el desarrollo de ciertas habilidades y en internet hay muchísimas muchísimas experiencias que están confirmando un sesgo que están confirmando el sesgo cooperativo que podríamos darle a las actividades educativas no todo tiene que ser cooperativo evidentemente y no todo se puede aprender con tecnología pero no aprovechar el mundo de la conectividad generada por internet y seguir aprendiendo solo podría ser una gran desventaja y en general para acabar ¿no? porque ya ya me toca para acabar quiero decirles que estamos en una tarea muy concreta todo lo que están desarrollando en la actualidad en distintos proyectos en distintas latitudes y todo lo que hay en la teoría en el fondo está aportando los cimientos de algo que puede de alguna manera recrear la pedagogía en general toda la didáctica que hemos aprendido la mayoría de nosotros toda la didáctica o el lenguaje de la didáctica o la pedagogía ha estado sustentada sobre la relación profesor estudiante toda la didáctica que hemos aprendido siempre siempre asumía que la relación era la del profesor estudiante hoy tenemos la oportunidad de replantear no necesariamente una nueva didáctica sino de plantearnos formas de enseñarse y aprendizaje no solo a partir de la relación profesor estudiante sino a partir de otro tipo de relaciones de otros roles educativos de otras frecuencias de otras cadencias comunicativas de otras dinámicas de comunicación en general esto es lo que está pasando con la escuela y en el fondo en el fondo lo más lo más importante de todo si es que usamos la cooperación en la educación es asegurar que internet de alguna forma pueda permitir que aprendamos todos y no fracasemos juntos en el intento muchas gracias ¿cómo se llamaba tu entorno digital para que te si quieren es que siempre se me olvida ¿le podéis seguir leer comentar todo lo que os ha sugerido y sugiere todo todo lo que Cristóbal nos ha dicho pues a ver dónde lo es ah vale va a estar aquí y también va a estar en la página web también deciros que aparte de la cantidad sugerente de ideas el último libro suyo indudablemente Versa ¿cómo se titulaba? cooperación como condición social de aprendizaje lo cual además marca bastante un poco de lo que aunque es verdad que ya bien sabéis todo que el trabajo cooperativo no es o trabajar cooperativamente en la educación no es algo de ahora ha sido un esfuerzo sistemático por parte de los didácticos del siglo XX sin embargo es verdad que toma una nueva dimensión y una dinámica especial en el mundo 2.0 como bien decía Cristóbal es cierto que no estamos no estamos todavía mentalizados pero si es verdad que las herramientas generan espacios culturales que hagan posible cada vez más todo el todo por poner un ejemplo para aterrizarlo chicos que son capaces de trabajar colaborativamente para compartir apuntes y hacer cosas en en Twenty son potencialmente orientables para un trabajo cooperativo hoy en día en torno a los 2.0 por parte de los docentes si lo saben hacer bien lo cual significa que a veces tenemos que estar de otra manera reentendiendo nuestra función como docente creo que es un debate abierto es un debate más enormemente reenquecedor y yo os animo a todos a que lo sigáis sigáis a Cristóbal en sus blogs y también en el debate posterior que querríamos ir manteniendo al respecto os agradezco enormemente vuestra asistencia y bueno seguimos a la siguiente actividad gracias empiezo ya no vale como hay mucho ruido ambiental es por ello por lo que utilizaré estos micrófonos para hacer presentación de Cristóbal Suárez Cristóbal Suárez ¿cuál era tu pueblo? es que me resulta es de Mullibamba que como todos bien sabéis igual que yo es desde el mismo Perú y es profesor de pedagogía del universitario es multidisciplinar es tecnólogo por afición por devoción pero sobre todo lo que le caracteriza más es ensayista es uno de los mejores ensayistas que conozco con el tema de la educación bueno en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por estar presentes aquí a la Fundación Telefónica por la oportunidad y empezar esta espero jornada de conversación iniciando con la exposición de algunas de las ideas que he preparado para el día de hoy siempre se dice que en filosofía es mejor plantear una buena pregunta que proporcionar una respuesta a medias es por eso que he querido empezar esta sección planteando una pregunta que quizá a muchos de nosotros nos desvela a muchos de nosotros se nos ha planteado con cierto rigor y con cierta verticalidad es decir en qué educación con las TIC y sobre todo los entornos educativos con las TIC los nuevos entornos educativos y lo que la cultura 2.0 está generando en la transformación de la visión de lo que la educación tiene que hacer y hacia donde tiene que ir Cristóbal hoy pues va a hacernos una ponencia a mi modo de entender bastante interesante que da pie y da juego más que a un la verdad más que a una ponencia como tal a un debate sin embargo yo creo que lo que sí podemos hacer es como estamos diciendo en muchos debates que el de pautas para que luego el día mañana quiere decir si la semana que viene podamos lanzar un especial debate sobre los principales tópicos que va a tratar hoy en su ponencia así que Cristal no voy a entretener más porque el afán de protagonismo me sobra así que te dejo idioma ladra un perro cuando esa pregunta se nos plantea básicamente nosotros tenemos una respuesta y esta respuesta para dar esta respuesta normalmente usamos una herramienta y esa herramienta es el idioma es el lenguaje es una herramienta simbólica es una herramienta que está presente en todas nuestra mente porque la mente está culturalmente mediada la respuesta que vamos a dar está justamente justificada porque la mente la cognición está culturalmente mediada y la cultura aporta esta caja de herramientas para poder entender las cosas por lo tanto en qué idioma ladra un perro podríamos nosotros distinguir que un perro el ladrido universal del perro en el fondo va a ser filtrado culturalmente a través del idioma que nosotros manejemos de acuerdo al idioma nosotros podemos capturar de acuerdo a nuestra estructura fonética aquellos sonidos que son más afines a nuestra lengua por lo tanto un perro ladrará en castellano de una forma ladrará en alemán de otra ladrará en griego de otra forma en portugués y en italiano ¿de qué depende esto? para la teoría sociocultural del aprendizaje la cultura no es un componente accesorio de la mente la cultura es el elemento sustancial en que está instrumentado